hey pero que es que pasa mi hermosa gente de youtube sean ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo más de free fire lleno de muchas novedades para ustedes mi público hermoso chicos el día de hoy pues vamos a hablar como usted ya saben pues falta muy poquito para que ya salga otra vez el servidor avanzado y entonces el día de hoy chicos se ha revelado algunas pequeñas cosillas que van a estar llegando con la nueva actualización de free fire entonces como que chicos como una próxima incubadora que se viene con la actualización también pues cuál va a ser la próxima skin de armas gratis que nos van a estar dando de escuadras aparte de eso pues también tenemos digamos así la próxima arma evolutiva y algunas cosillas más que quiero tocar en este vídeo así que pues no te puedes perder este vídeo mi hermano porque te aseguro que te va pues a gustar mucho las novedades que traigo para ustedes así que pues mi hijos vayan dejando lo que es su buen poderoso like suscríbanse al canal para más novedades de free fire ya saben que me encanta lo que es subir mucho mucho pero así mucha información de este juego móvil no así que pues nada crasillos empecemos y bueno mi gente ya estamos por aquí de vuelta con las novedades con las super novedades de free fire todo lo que le voy a decir ahora en este vídeo es lo que se va a venir con la nueva actualización está ya pues 100% confirmado estas cosas que van a estar llegando y empezamos por acá primeramente viendo chicos con las de la próxima skin de recompensa por llegar lo que es en oro en duelo de escuadras y es nada más y nada menos que una hermosísima o mp dorada así que chicos pues por aquí te estoy mostrando una pequeña imagen de referencia nada más cómo es que va a ser esta o mp producto ya sabes no todas son de color oro bañado en oro en amarillo entonces pues va a ser una fabulosa o mp cuando va a estar dando garena en esta ocasión o en duelo de escuadra ya saben ustedes crece yo no ya lo saben mijos bueno ahora por acá toquemos el tema digamos que de la próxima incubadora chicos cuál va a ser la próxima incubadora bueno es una de la próxima en cobra que se viene porque ya saben que se vienen dos no entonces chicos la una incubadora pues es de armas en la que tengo la información que es de nada más y nada menos que de la escopeta de la m18 87 sin misclas así como lo escuchan por fin pues tantas sus ediciones y todo lo que ustedes sabían hacer anhelaban que llegue esta incubadora pues ya por fin va a llegar una súper increíble incubadora pues de pues de la m18 87 una incubadora de escopetas no wow es lo que pues me ha llamado mucho la atención digamos este incubadora porque yo creo que va a estar pues muy pero muy rota este incubadora chicos yo creo que pues me voy a sacar una de estas esquinas no porque creo que vale la pena la m18 87 pues la rompe y pues yo creo que si sale en una incubadora pues ojalá que salga en un súper diseño pues muy muy bonito no bueno pues por ahí pues tenemos este tema no de la incubadora de la otra pues todavía no tenemos novedades ya cuando yo me informe más pues le prometo que voy a estar sacando en este canal bueno ahora también pues por acá quiero decirles clasillos que ya también tenemos novedades se puede decir así de una posible y digamos así que colaboración o chicos yo ayer saqué un trailer digamos así de free fire con el spiderman supuestamente mío era y digamos que así que humor no sé si ustedes vieron ese vídeo pero si no se le vieron por es por aquí arriba puedes verlo mi hermano o si normalmente aquí te lo estoy mostrando no el vídeo que yo cree de humor simplemente era chiste era como un tipo troleando a ustedes de que puede ser esa colaboración pero el día de hoy se ha descartado se puede decir o sea se puede decir que ese rumor se volvió en verdad y pues chicos posiblemente haya una pequeña colaboración con spiderman no saben ustedes que está en diciembre pues de salir una nueva película de spiderman no way home creo que es el nombre no hay de regreso a casa creo que es en español no lo sé todos ustedes lo saben lo sé hay una nueva película de spiderman entonces creo que va a ser una colaboración lo que si no tengo entendido es que si sea 100% real o pues sea mentira no lo sé esto está digamos que en dudas así que pues mis creas simplemente tomen como que una pequeña pues digamos que así no se me emocione mucho porque no quiero que después se me vayan a desilusionar no entonces para que no pase eso pues simplemente son posibles no nada más solamente es algo posible que puede pasar pero todavía esto no está confirmado no entonces pues bueno esta información la sacó el señor morfeo oficial saludos para ticla bueno ahora por acá pues quiero pasar a mostrarte digamos que cuál podría ser la próxima arma evolutiva también que se viene a free fire y también ya tenemos chicos de esto esto sí 100% confirmado escuchen nada más chicos tenemos la pues m4 a 1 como la próxima arma evolutiva si me gente hermosa así 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 como la escuchan mijos la próxima arma evolutiva pues es la m4 a 1 otra vez tiene como que nombre como que de dragón pues no lo sé la verdad que no está sacando mucho de dragones no sé qué tiene pensado no pero bueno chicos la verdad que me emociona mucho escuchar estará porque estar más y me gusta mucho pues digamos que uso mucho la m4 a 1 pues no tanto como la fama digamos así como que no me llama mucho la atención que sea una arma evolutiva ya que pues no la uso mucho aunque el diseño de la arma evolutiva de la fama se está bien rota igualmente me gusta mucho el diseño pero de la m4 a 1 todavía no tenemos nada ni diseño nada pero simplemente ya sabemos que va a ser la próxima arma evolutiva entonces casillos espero mi estimado gente que este vídeo les haya gustado y si fue así pues ya saben ustedes déjenme lo que suben por su like suscríbanse al canal si son nuevitos por aquí yo soy serre billete y suscríbanse porque en serio me apoyaría lo que es bastante aquí en el canal y pues también chicos y dar o ayudar lo que llega a la meta por fin de los 4000 suscriptores que me pues es espectacular no llegar chicos antes de que termine este año así que pues nada chicos se me cuida mucho bye